El apoyo que se tuvo por varias secretarías fue determinante para los operativos que se dieron durante el mes de diciembre en las avenidas del puerto de Acapulco, informó el director de Vía Pública, Jaime Soria Villa. Y eso a Vía Pública le sirvió bastante porque tuvimos el doble de operativos que el año pasado, el año pasado realizamos solamente 16 operativos, esta vez tuvimos poco más de 35 operativos, tuvimos un decomiso de 75 objetos de personas que hicieron caso omiso a las notificaciones que hicimos a principios de diciembre y que las empezamos a decomisar a partir del 20 de diciembre y donde le decimos a la gente que era necesario. Precisó que se realizaron acciones apegadas a la ley, ya que se trató de que Acapulco diera una buena imagen al visitante. Porque si no retirabas el anuncio, la publicidad o la mesa o la silla que estaba en las banquetas en Costera Miguel Alemán o en zonas turísticas, iba a provocar que el turista sufriera en este caso un accidente o hubiera inconformidad por parte de ellos. Jaime Soria Villa, al referirse al trabajo que Vía Pública realiza con comerciantes que se encontraban permanentemente en el Zócalo, indicó que solo tienen permitido expender su mercancía los fines de semana. Y uno de los objetivos, como toda la gente lo sabe, lunes, martes y miércoles el Zócalo está 100% vacío, los comerciantes lo dejan totalmente limpio, el fin de semana se instalan, pero ahorita estamos en una etapa con ellos de concientización de que ellos sean los que hagan el lavado integral y profundo junto con el área de bomberos supervisado por vía pública y hasta el momento se ha cumplido. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.